Saludos usuarios y usuarios de su programa Escuela de Cuadros. El día de hoy estaremos desarrollando el debate, la discusión, el abordaje de un texto proclamado por el camarada Fidel Castro Ruz en 1962. Para eso estaremos aquí la compañera Cira Pascual, mi persona Carlos Rodríguez y el compañero que nos va a estar guiando y tutoreando, podríamos decirlo así, en el abordaje de este interesantísimo texto es el compañero Luis Suárez Salazar, escritor, historiador cubano, que ya ha trabajado con nosotros algunos textos fundamentales como el socialismo y el hombre en Cuba y además fue participante del encuentro internacional de Escuela de Cuadros que desarrollamos en las instalaciones de Catia TV y bueno allí se planteó la importancia de trabajar el ideario del camarada Fidel Castro. Entonces bueno, sin más le damos el derecho de palabra al compañero para que un poco nos plantee pues el contexto en el cual se desarrolla la declaración, porque es la segunda declaración de La Habana y cuáles son los elementos fundamentales sobre los cuales vamos a ir desarrollando nosotros nuestro debate pues en este momento. Bueno, muchas gracias Escuela de Cuadros. Otra vez invitarme a compartir con ustedes algunas reflexiones alrededor de estos temas. Realmente yo espero y aspiro que este libro en algún momento se empiece a distribuir acá en Venezuela. Se llama Latinoamericanismo Verso Imperialismo en el pensamiento de Fidel Castro. O sea, mi contribución a este libro fue ordenar, seleccionar materiales, anotar, explicar los contextos en que se fueron produciendo los diferentes discursos, diferentes llamamientos, incluso hasta las reflexiones, algunas reflexiones últimas de Fidel Castro. Y por lo tanto, aunque el texto que hoy vamos a abordar no es propiamente un texto escrito solo por Fidel Castro, ¿no? Pero tiene, o es un texto que viene de una evolución histórica. Efectivamente, la segunda declaración de La Habana, para ser más preciso, lo que pasa a la historia como la segunda declaración de La Habana, es un documento que en un discurso que pronuncia el 2 de febrero de 1962, Fidel Castro, en su condición de líder de la revolución cubana, en su condición en aquel momento de primer ministro del gobierno revolucionario, le propone al pueblo cubano que asuma esta declaración, que la apruebe, que la discuta, que la analice. Y en el momento en que alza la proposición es preciso en decir la dirección de las organizaciones revolucionarias integradas, que todavía era, como se llamaba, la vanguardia colectiva del pueblo cubano, y el gobierno revolucionario, le proponen al pueblo de Cuba esta declaración. O sea, que suscriban esa declaración, que aprueben esa declaración. en lo que en aquel momento se llamaba la Asamblea General Nacional del pueblo de Cuba. Ese era el nombre que se le daba a ese tipo de concentración, que fue además multitudinaria. En esa concentración se calcula que participaron más de dos millones de personas en la plaza de la revolución José Martí, que estaba desbordada, para que el pueblo sometera a consideración esta declaración. Después voy a hablar de la declaración y su contexto, pero para responder tu pregunta con relación a por qué segunda declaración y no primera, es porque ya en septiembre de 1960 se había aprobado la primera declaración de la Habana, exactamente siguiendo el mismo procedimiento. Una Asamblea General Nacional del pueblo de Cuba convocada en la plaza de la revolución, donde Fidel Castro le proponía en nombre del gobierno revolucionario al pueblo de Cuba que emitiera una declaración de respuesta, en el caso de la de 1960, a la primera resolución anticubana que aprueba la Organización de Estados Americanos en su conferencia de San José de Costa Rica. O sea, la llamada reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de Estados Americanos, en el caso de 1960, aprueba una declaración condenando lo que ellos llamaban la injerencia de la Unión Soviética, de China, en los asuntos internos del hemisferio occidental, es una declaración de autónomo muy vinculado a ese aliento de la doctrina Monroe, pero en esa ocasión la Organización de Estados Americanos no había una correlación de fuerzas que le permitiera a los Estados Unidos, como era su intención, hacerle una condena directa al gobierno revolucionario cubano. O sea, la declaración es un poco más referido a terceros que a Cuba y, por supuesto, diciéndole al gobierno de Cuba que tiene que acudir a los organismos interamericanos y no a actores extrarregionales. Entonces ahí viene la primera respuesta, que es la primera declaración de La Habana. Esa declaración también está incluida en este libro porque yo digo y afirmo en algunos de los trabajos que he escrito sobre el tema, ya en la primera declaración de La Habana se incluyen temas que después vamos a ver otra vez en la segunda declaración de La Habana. O sea, ya la primera declaración de La Habana ya es un llamamiento a la lucha, ya es una condena a la política norteamericana, ya es un reconocimiento de que la lucha que se está librando en Cuba es una lucha que trasciende las fronteras nacionales cubanas, es una lucha de los pueblos latinoamericanos. Ahí en esa primera declaración se proclama, por ejemplo, el deber y el derecho a la rebelión de los pueblos, ya está declarada, frente a la política explotador, imperialista. Ya se hace esa declaración. Ya en ciertos párrafos, la primera declaración de La Habana se preanuncia el proyecto socialista de la revolución cuando se condena la explotación del hombre por el hombre, de los pueblos subdesarrollados por los pueblos, por las potencias imperialistas. O sea, la primera declaración de La Habana avanza temas que luego se van a retomar en la segunda declaración de La Habana y se van a desarrollar. En el caso, perdóname, en el caso de la segunda declaración de La Habana el contexto es parecido. O sea, una nueva reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la OEA de consulta que en este caso se desarrolla en Punta del Este Uruguay, donde después de mucho esfuerzo el gobierno norteamericano logra una resolución expulsando a Cuba de la Organización de Estados Americanos y expulsando a Cuba de los mecanismos de la Junta Interamericana de Defensa, que es otro de los órganos, el órgano político-militar de la Organización de Estados Americanos. Y ya planteando sanciones con relación a ventas de armas, con relación a eso. Entonces, frente a esa otra declaración de la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, surge la segunda declaración de La Habana, que por supuesto es una declaración que, como podemos ver después, tiene mucha más profundidad teórica, tiene un campo de análisis diferente, mucho más amplio, tanto que algunos analistas, entre los que me incluyo, a veces decimos que fue el manifiesto comunista de la Revolución Latinoamericana. Un aspecto importante del texto es que, bueno, está por supuesto vinculado en términos históricos y es una respuesta, es un manifiesto como usted dice, pero también es una respuesta a un contexto histórico concreto y los interlocutores, al contrario que los interlocutores en Punta del Este, donde se están reuniendo los cancilleres, el interlocutor del texto es el pueblo cubano, pero también el pueblo latinoamericano. Los pueblos. Los pueblos latinoamericanos. Los pueblos, porque también hay un aliento tercermundista en la declaración. O sea, la declaración prácticamente inicia con un enunciado. Los problemas de Cuba son los problemas de América Latina, la historia de Cuba y la historia de América Latina es la historia de Asia, África, o sea, es la historia del mundo subdesarrollado. Por eso tiene un aliento ya que trasciende propiamente la situación cubana, aunque obviamente la mayor parte de todo su análisis está colocado sobre el escenario latinoamericano. Pero hace toda una reconstrucción histórica de la historia del mundo desde el reconocimiento de que los problemas que tiene el mundo subdesarrollado, Asia, África, América Latina, son los problemas generados por la explotación imperialista, por el saqueo. Obviamente, en el caso de América Latina, desde la remembranza de la colonización, la conquista española, el mal llamado descubrimiento, todo un recorrido histórico, ¿no? Entonces, podríamos decir que desde esta perspectiva de tomar o de asumir una posición moral revolucionaria y relacionada con las luchas de todos los pueblos, a la vez que reivindicando la historia propia del pueblo cubano, hay un internacionalismo indudablemente con carácter de clase que sería uno de los hilos fundamentales o quizás el hilo fundamental, la columna vertebral del texto. Mira, yo quisiera, y de eso podemos hablar con un poquito de más calma después, sin duda, la Segunda Declaración de La Habana es un texto construido desde la cultura marxista, o sea, es un texto que se construye desde la cultura marxista, pero se construye desde un marxismo que trata y que recupera todas las raíces de la historia latinoamericana misma y todas las raíces de la historia de otros pueblos del mundo. Y eso, de alguna forma, podríamos decir que es la búsqueda de un marxismo latinoamericano, o sea, otro tipo de marxismo diferente al marxismo o a las lecturas de la historia o de la realidad del continente latinoamericano que se hacían desde otras interpretaciones del marxismo, tan válidas como el marxismo latinoamericano, pero en este caso lo que se trata de recuperar, lo que se trata de acentuar, es una interpretación propia construida desde América Latina, bueno, construida desde Cuba, Cuba como parte de América Latina, Cuba y América Latina como parte del Tercer Mundo, mirando la historia y mirando la realidad del mundo y mirando la perspectiva del mundo. Por eso es una pieza fundacional, pienso yo, de eso que podríamos llamar marxismo latinoamericano, colectiva además, ¿no?, como fue el manifiesto comunista en su época. Sí, bueno, ciertamente el texto tiene elementos fundamentales, bueno, que hacen como evidencia por el conjunto de contradicciones de la época, pues, y que incluso están vigentes actualmente por el tema del imperialismo. Pero un elemento fundamental que creo yo que está aquí en lo que es la segunda declaración de La Habana es el testimonio de Cuba frente a que cuando ellos alzan la voz, ellos sabían que eso no iba a tener eco en los cancilleres, pues, de los gobiernos lacayos o tradicionales, pero que ellos esperaban que en la respuesta fundamentalmente estuvieran los pueblos organizados, de los cuales ellos estaban totalmente seguros que vendría una respuesta contundente. No sé qué impresión tiene allí. Correcto. Totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. O sea, el interlocutor es el pueblo, es una declaración dirigida a los pueblos, no dirigida a los gobiernos y mucho menos a los gobiernos, que habían en un acto de entreguismo total respaldado la expulsión de Cuba de la OEA. Entreguismo y hasta algunos gobiernos, como el de Haití, que vendieron literalmente su voto. O sea, cuánto me das a Estados Unidos, cuántos millones me das porque yo vote a esta resolución, porque ellos no lograban llegar a los dos tercios necesarios para poder producir la declaración. Y sólo así. Compraron al gobierno de Haití y compraron al gobierno uruguayo de la época. Literal. Están los documentos históricos que los demuestren los testimonios. Pero el interlocutor es el pueblo. Pero fíjate, eso tiene que ver con lo que preguntaba Sira hace un instante. El interlocutor son los pueblos, no son los proletarios. No es la clase obrera sin que esté excluida. Por eso es una mirada mucho más amplia del sujeto social de la Revolución Latinoamericana. Porque si tú ves, lo lees con calma, vas a ver, se ve la referencia a los campesinos, la importancia de los campesinos, la referencia a los pueblos originarios, la referencia a los negros excluidos, discriminados, ¿no? Y ya en su parte convocatoria van a aparecer incluso convocados a esa lucha sectores de la clase media, sectores de la burguesía, sectores de la iglesia, de los militares nacionalistas. O sea, en la convocatoria, es una convocatoria lo que pudiéramos llamar un frente antiimperialista, muy amplio, que sin desconocer el papel de la clase obrera, los trabajadores, los proletarios, en la visión que surge de la declaración de La Habana, que era de alguna forma también la propia experiencia de lucha de la Revolución Cubana, es que el frente tenía que ser mucho más grande que simplemente la llamada alianza obrero-campesina, que estaba codificada en el marxismo. En el marxismo, vamos a decir, pre-revolución cubana. Entonces, hay otro análisis de cuál es el sujeto del cambio y a quién tiene que dirigirse el llamamiento, y por lo tanto el llamamiento es a los pueblos. Fíjese, yo tenía una pregunta o quizás dos preguntas. Por una parte, en cuanto al desarrollo de un marxismo propio, un marxismo latinoamericano. Allí, en el texto, se plasma claramente un rechazo a algunos postulados, que en nuestro contexto, pues, ya la Revolución Cubana, digamos, se desarrolla en su propio contexto, en su propio contexto latinoamericano, y hay un rechazo implícito a la coexistencia pacífica. Por un lado, eso que me parece como una línea fundamental en el desarrollo del pensamiento crítico, del pensamiento marxista latinoamericano. Y luego, por otro lado, también una pregunta para profundizar un poquito sobre el tema del sujeto, que es el tema de la perspectiva más amplia en cuanto al análisis del sujeto de la revolución. Por un lado, sí, se hace énfasis en la importancia de los campesinos y de la vanguardia obrera, pero también hay una reflexión sobre una pluralidad amplia y radical en relación a los indígenas, se menciona incluso los yucpas, que es interesante para nosotros aquí en Venezuela, los negros, las mujeres, etcétera. Y también eso me parece que está vinculado con lo que en aquel momento era un desarrollo propio latinoamericano y muy importante, que es la teoría de la dependencia, que también comprende el sujeto de una forma más amplia, a partir de un análisis concreto de nuestra realidad concreta. Entonces, si pudiese tocar... Bueno, lo primero que voy a decirte es que la llamada teoría de la dependencia surge muchísimo después que la declaración de La Habana. O sea, si algo podríamos decir, habríamos que hacer un orden genético, es que la declaración de La Habana, de alguna forma, es un llamado también, una intelectualidad de América Latina a mirar de una manera distinta la historia del continente y las relaciones del continente. ¿Por qué? La teoría de la dependencia, en tanto teoría, surge como elemento crítico de todo el pensamiento de Cepal. Y en la declaración de La Habana uno ve que se retoman muchos enunciados de la Cepal, primaria de aquella época de la dependencia, propiamente, como teoría, se va a empezar a estructurar en la década del 70, o sea, una década después de esto. Por lo tanto, tal vez habría que decir que quien bebe los dependentistas revolucionarios, los dependentistas, porque había muchas escuelas dentro de la dependencia, beben de la declaración de La Habana, beben también de todo el pensamiento social que se va a producir después. O sea, se nutren de ese tema. En cuanto al tema del sujeto, yo ahorita dije muy rápidamente que tenía que ver con la propia experiencia de lucha de la Revolución Cubana. O sea, cuando vamos a ver el concepto pueblo como tal, es el concepto que utiliza Fidel Castro en la historia de Maxwell Verá. ¿Correcto? Cuando él hace la definición en las condiciones cubanas de su concepto pueblo. ¿No? Y ahí estaban desde los desempleados, las mujeres, los campesinos sin techo, los sin casa, como diríamos en el lenguaje de hoy, los sin tierra. O sea, era un sujeto popular mucho más grande que Fidel define en la historia de Maxwell Verá. Estamos hablando del documento con que él organiza su autodefensa en el juicio del Moncada. Ya ese concepto está presente. Y ese es el concepto que guía a la Revolución Cubana. O sea, la convocatoria siempre fue al pueblo cubano. La convocatoria fue ese sujeto heterogéneo, variado, pero que tenía como condición común que eran los explotados, que eran los discriminados, ¿no? Que eran los que defendían la patria frente a la condición neocolonial, frente a la que estaba colocada por parte de Estados Unidos, frente a la dictadura de Batista, o sea, en una lucha por la democracia. Y eso resuena un poco en esta declaración de La Habana, que repito, fue una declaración colectiva, pero sin duda ahí podemos descubrir la inspiración de Fidel, del Che, de otros compañeros de la Dirección Revolucionaria Cubana con más cultura marxista. Ahora, en torno al tema de coexistencia pacífica. Es una discusión muy larga y yo creo que ya, efectivamente, cuando se produce la Segunda Declaración de La Habana, ya se habían exacerbado las contradicciones chino-soviéticas de la Conferencia de Partido de 1960, donde este tema de la coexistencia pacífica fue uno de los llamados elementos filosofales de la división chino-soviética. Yo creo que había muchas más cosas, la vida nos lo demostró, pero no vamos a detenernos en eso. Ahora, aquí yo creo que más que un pronunciamiento en torno al tema de la coexistencia pacífica en la Declaración de La Habana, lo que hay es una definición con relación al tema de las formas de lucha, que son cosas parecidas, pero son distintas. Porque la Revolución Cubana, el gobierno cubano, apoyó la coexistencia pacífica como concepto de las relaciones internacionales contemporáneas. Pero respecto a otras miradas de la coexistencia pacífica, decía, uno, que la coexistencia pacífica tenía que ser universal, no podía ser solo entre las grandes potencias. Y dos, que la coexistencia pacífica no tenía nada que ver con la lucha de los pueblos, por su independencia. O sea, una cosa es la coexistencia pacífica como concepto de las relaciones internacionales, como la coexistencia pacífica entre estados de diferentes regímenes sociales, y otra cosa es que ese concepto se tuviese o se quisiese llevar a las luchas entre las clases, entre los oprimidos, los explotados, etc. Y en la declaración de La Habana, en esta segunda declaración de La Habana, este tema de las formas de lucha, si es abordado, junto con otro tema de enorme importancia en la discusión, que es el papel de los subjetivos y los objetivos en el desarrollo de la lucha revolucionaria, porque es un párrafo que ilvana las dos cosas. Yo me voy a permitir leerlo, porque me parece que puede dar mucho para los que están recibiendo esta escuela adecuada. La segunda declaración de La Habana dice, textual, cito, las condiciones subjetivas de cada país, es decir, el factor conciencia, organización, dirección, pueden acelerar o retrasar la revolución según su mayor o menor grado de desarrollo. Pero tarde o temprano, en cada época histórica, cuando las condiciones objetivas maduran, la conciencia se adquiere, la organización se logra, la dirección surge y la revolución se produce. Pero dándole ahí un elemento al factor subjetivo. Yo creo que es uno de los grandes aportes de eso que podemos llamar el marxismo cubano o el marxismo revolucionario latinoamericano. Que a diferencia del marxismo que venía en otras lecturas, que era muy estructuralista, muy objetivista, muy economicista, todo dependía de la base y la superestructura se le atribuía una especie de reflejo de papel pasivo. Aquí no, viene este enunciado. E inmediatamente sigue la declaración de La Habana, vuelvo a citarla, que esta lucha tenga lugar por causas pacíficas o nazca el mundo después de un parto doloroso, no depende de la voluntad de los revolucionarios, depende de las fuerzas reaccionarias de la vieja sociedad que se resisten a dejar nacer la sociedad nueva, que es engendrada por las contradicciones que se llevan en el seno de la vieja sociedad. O sea, aquí la discusión del problema de las formas de lucha, que también era una discusión de la época, lucha legal, lucha armada, lucha desarmada, qué papel jugaba la lucha electoral, la lucha guerrillera, el campo, la ciudad, cuál era el escenario de esa lucha, también los sujetos, todo eso era un complejo que se discutía. Las discusiones sobre la táctica y la estrategia, en el momento la declaración de La Habana hace un pronunciamiento con relación al tema, que es que al final, la historia se ha encargado de demostrarlo, las formas de lucha no las eligen los revolucionarios, las formas de lucha las eligen el enemigo. Un enemigo brutal no puede esperar respuestas que no sean la violencia revolucionaria frente a la violencia contrarrevolucionaria. Y lo que sí la declaración de La Habana sí defiende es el derecho al empleo de la violencia revolucionaria contra la violencia contrarrevolucionaria en aquellos países y circunstancias donde, como dice la propia declaración, se hayan cerrado otros caminos. No es que la declaración tampoco vote por la borda la idea de que no hay que solo era la lucha armada, sino en aquellas condiciones en que los caminos estén cerrados. Pero eso yo me gustaría diferenciarlo de la discusión en torno al tema de coexistencia pacífica porque es una discusión más para las relaciones internacionales e interestatales que para un llamamiento a los pueblos, que lo que se le está convocando es a la lucha. ¿Correcto? Está bien. Bueno, profesor, gracias. Vamos a un corte. Estamos en Escuela de Cuadros. Estamos estudiando con Luis Suárez Salazar la segunda declaración de La Habana. Ya volvemos con Escuela de Cuadros. Estamos de vuelta con su programa Escuela de Cuadros abordando la segunda declaración de La Habana, proclamada por el compañero Fidel Castro. Con respecto a esto, profesor, me parece interesante abordar un elemento que plantean aquí, y leo lo siguiente. El imperialismo, utilizando sus grandes monopolios cinematográficos, sugerencias de cables, libros, periódicos, reaccionarios, siempre ha sembrado el divisionismo y la separación, incluso dentro de las masas, que pudiéramos decir un poco mareadas con todo este tema de la ideología burguesa, y que ciertamente allí está el deber de los revolucionarios, uno de los elementos fundamentales y de los planteamientos de la revolución cubana, es el emplear todas las formas de lucha posibles. Y una de esas formas de lucha que plantea es el tema de la batalla de las ideas. Me gustaría un poco que abordara eso, partiendo de esa lucha en el campo ideológico, y bueno, a ver cuál es su percepción con respecto a eso. ¡Gracias!